Bueno, ahora vamos a colocarle un poquito de sabor a guacamole a la noche. Aquí están, un aplauso para ellos, los Mora Riaga. Mira que bonito se ve. Ahora sí están listos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Se me acaba el argumento y la metodología. Cada vez que se aparece enfrente a mí tu alma en la teoría. Porque este amor ya no entiende ni consejos ni razones. Se alimita de pretextos y le faltan pantalones. Este amor no me permite estar en pie. No te hagas la más quebrado. Los alotes. No te hagas la más quebrada. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Cuántas veces he intentado enterrarte en mi memoria. Y aunque diga ya no más eso, otra vez no da ni su historia. Porque ese amor siempre sabe Hacerme respirar profundo Ya me trae por la izquierda Y despelea con el mundo Si no me gusta, si cabe De tu voz Si no me da, escapame De tu nombre Si no me da, escapame el corazón Y escúrame para no sentirme Nuestra mente gusta Ciega, sarda, mucha torpe Tras de testaruda Estaba enloquecida Para ti me he convertido En una cosa que no hace Otra cosa más que amarte Yo sé a ti día y noche Y no sé cómo olvidarte Ay, 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 ay Ay, 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 ay Oje de esa flaca vea despeñada Feliz de la lテnew около de la calle Es ringeada OJustamente tens同ada No te das tanto y no me dices nada Laama Solamente no tienes así Si no escuchas a quien te diga, mírame lo que vas a hacer conmigo ¡Gracias! ¡Que viva México! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva nuestra Natividad!